Las cosas Yo me dieron por muerto un montón de veces, loco Y si sigo de pie, amigo Y me tienen que hacer un trasplante, voy a seguir de pie Y vengo acá y no vengo, a lástima A lástima dan los putos, los mediocres, los cagones Yo no doy lástima, amigo Yo me voy a salvar, y me voy a salvar Y ustedes hoy tienen que dar vuelta las cosas por su gente Porque tienen que triunfar, loco Tienen que triunfar, cada uno somos merecedores De cambiar nuestro destino Yo lo voy a cambiar, yo con cáncer lo voy a cambiar Yo lo voy a cambiar, loco Usted me dejó un partido de mierda Y no van a dejar la vida ahí adentro Y no van a cambiar este resultado Le dimos un mal de este año pasado Hace 71 días le dije a mi hijo que iba a volver a mi casa Loco, ayer volví a mi casa Hoy le dije que venía a ver a ganar a Riestra Deme esa alegría, muchachos Dale, vamos